Yo no estoy conforme al que ganamos hoy, pero yo tengo algo pendiente con él y que uno le enfrenta a esto, mano a mano, lo que quieras. Mira, yo no niego que hayas sido todo mi instructor, más no mi maestro, porque yo pagué una cantidad tres por mes y aquí no te corresponde al dato subido que fui hecho por ti. Porque tú sabes todo lo que ha pasado y sabes que Baby Lover ha sido único, no necesito de ti ni de nadie pasar a Baby Lover, ni lo que quieras wey, tú no tienes miedo que escondiste durante diez años. Aquí estoy wey, espero que nos apoyen, porque ellos se van a hacer. Vamos a ver qué sorpresa nos llevamos, yo no sabía que el club de Suicina fuiste el maestro de Baby Lover, tú fuiste el que le enseñaste los primeros pasos aquí en este deporte de la lucha libre. Le pagaste, si le pagaste, que él te enseñó. Arriba, baby Lover! Arriba, maestro Rey Suicina! Es cierto, él pagó una cuota en la escuela, yo no le enseñé. Que no sepa reconocer orígenes, sin modo. Y no presumo que él te numa, porque hay otros que sin yo anunciarlo me reconocen, nacional e internacional. Gracias al público, se merecen mi respeto, y lo que diga este señor, así lo vamos a hablar. Gracias, Alejandro.